... Reñaca pasado el mediodía Y Reñaca pasadas las 6 de la tarde Dos imágenes para el mismo escenario Ambas se dieron este domingo en la exclusiva playa de Viña del Mar Hasta donde llegaron de manera inédita cerca de 3.000 manifestantes Que se instalaron entre el sector 1 y 2 a partir de las 11 de la mañana El punto clave de la jornada lo marcó este episodio Cerca de las 17 horas con 20 minutos El norteamericano John Cobin disparó contra los manifestantes Lo que siguió fue una violencia desatada contra negocios y departamentos de la costanera Pero vecinos agregan que los hechos tienen precedentes La manifestación estaba muy tranquila en la playa Ya casi como un día familiar La gente se bañaba, comían huevos duros como ellos decían Pero también tomaban mucho alcohol Mucha droga también Se notaba en el olor del ambiente que había Pero sin embargo estaba todo muy tranquilo, muy pacífico Un par de horas después que empezó todo Cuando ya yo creo que ya estaban bien arriba de la pelota Salió un grupo como de 200 personas 200 de 3.000 O sea, es un grupo relativamente inferior Salió a la calle Perdón En el sector 1 Y comenzaron a detener a los autos Y comenzaron a hacerlos bailar Si tú bailabas con la cara llena de risa tenía que ser Para ello tú estabas apoyando la manifestación Y te dejaban pasar ¿No es cierto? Así partió todo Que si no querían bailar Que se devolvieran Porque en verdad estaba muy peligroso pasar por esta parte Hasta que pasadas las 17 horas Pasó por ese lugar el ciudadano norteamericano El que no baila no pasa Y él no quería bailar El problema fue que él sacó la pistola y disparó Y ahí empezó toda esta situación Este fue el primer edificio en ser atacado Quedó de esta forma Siguió este semáforo El segundo negocio atacado fue este otro Que se ubica justo frente a donde fue el balazo de Cobín El dueño hasta intentó persuadir a los encapuchados Yo estaba acá y bueno Decirle a la gente que por favor Nos saquearan Empezamos a regalar cerveza Para que no entran al local Ah y empezaste a tener diálogo con los encapuchados Y algunos se reían Se burlaban Otros hacían caso Igual le rompieron los vidrios Pero al menos no perdió su mobiliario Sin palabras Yo creo que todavía sigo en shock Ya eran las 6 de la tarde Y siguió este edificio El Condesa del Mar Al que le quebraron gran parte de las ventanas Arrasaron con los muebles De una oficina que estaba acá También con todo el mobiliario de la conserjería Sillones, cuadernos Y hasta pantallas incluidas Compraron los vidrios Y empezaron a sacar Todo lo que era muebles Todo lo que De acá También muebles De acá empezaron ¿Y qué hicieron con esos muebles? ¿Qué mal? Barricada Barricada Sí, y acá al lado también Empezaron todo lo que La reja esa también Todo barricada Ni siquiera esta moto eléctrica Se salvó No les bastó Y entraron a los estacionamientos ¿No es cierto? Rayaron los autos que habían Y sacaron una moto Una moto nueva Eléctrica Y la quemaron Justo también aquí En la fogata que tenían Cerca de las 19 horas Fue el turno de este local de Sushi Su dueño y parte del personal Se mantuvo al interior Mientras pudieron Con la idea O ilusión mejor dicho De salvar el negocio Empezaron a tirar piedra al local Empezaron a tirar piedra Y no había nada como aguantarlo En verdad Entonces la cosa es que Nosotros estábamos adentro Ya nos preocupamos Bajamos todo Al primer piso Y teníamos que salir corriendo Pero no podíamos Porque estaba lleno de encapuchados Este era un grupo de encapuchados De haber sido no sé 40 encapuchados quizás Que empezaron a tirar piedra al local Y ahí fue como que Ya hay que correr por tu vida En el fondo Hay poco que hacer No hay forma de defenderlo Del local Se llevaron y destruyeron todo Hasta los congeladores Para el Sushi Aquí estoy en Reñaca En el Macho Antonio No solamente fue saqueado Sino que además Fue quemado Diez minutos después Fue el turno del restaurante Mastrantonio Un local que tiene 25 años Y en cuyo segundo piso Vive su propietario Con su familia Lugar del que tuvieron que escapar Ante los ataques Al huir Yo después me devolví por atrás Haciendo Una suerte de espectador De lo que estaba sucediendo Y apenas Llegó bombero Apagó este incendio Y ellos Lo empezaron Como que agredir Entonces bombero Salió No pudo irse Hacia Viña Tuvo que retroceder Pero por suerte Me habían apagado aquí Nosotros llegamos Y nos apersonamos aquí Y venía el segundo grupo A saquear Que ahí ya los paramos nosotros Otro vértice Son los vecinos Que observaron todo Y se salvaron De la destrucción Pero la mala experiencia No se las quita nadie Uy ¿Cómo es la palabra? Atrevido En sentido Por ejemplo En los mirados Decían Despierten Ustedes son los chalecos amarillos Claro Ahora les vamos a quemar Todo aquí Con mucho Con mucha rabia Hacia nosotros ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Con mucha rabia Hacia nosotros ¿Por qué? ¿De qué? Malo no es La manifestación pacífica Sino el portal A la delincuencia Y al vandalismo Que se abre A través De estas marchas pacíficas Hoy Reñaca estaba nublado Aún con el gas De las lacrimógenas En el ambiente Con vecinos Que ayudaron a limpiar Y sacar los escombros De las calles En una jornada dominical Que esperan no repetir Y que extendió escenas Como esta Hasta cerca De las 23 horas Aguaya 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 Gracias.